soberbia se alza la sierra maestra y aunque es un paraje distante y elevado sus pobladores despiertan al cantillo del gallo emprenden sus cumbres siembran en sus faldas y cordilleras acompañan a la ría de mulos y viven aquí donde también y con fuerza late cuba los barbudos del ejército rebelde liderados por fidel convivieron en estas lomas con sus habitantes y tomaron la firme determinación de cambiar las condiciones de vida en la zona del campo más pobre de toda cuba en aquel entonces 33 años han transcurrido desde que se pusiera en marcha el programa integral de atención a las regiones montañosas conocido también como plan turquino el que ha tenido un gran impacto entre los habitantes de la serranía quienes gozan de atención médica y educación a pesar de los crestes parajes de ahí que el paisaje de las montañas gran meses muestre escuelas y consultorios médicos redes hidráulicas y eléctricas un alto por ciento de las comunidades están conectadas telefónicamente y se reciben las señales de la radio y televisión disfrutan de grupos teatrales como la guerrilla de teatreros salas de televisión joven club de computación y otras opciones culturales hasta la fecha la provincia de granma avanzan las principales tareas vinculadas al desarrollo económico y social en las zonas del plan turquino a pesar de la actual situación se mantienen los servicios de salud y se intensifica el suministro de los recursos destinados al comercio y la gastronomía priorizando la canasta básica familiar son las montañas el espacio natural donde se ha tejido buena parte de nuestra historia y es una realidad que el plan turquino ha logrado su propósito aquí se encenden luces se salvan vidas se cultiva y se cosecha se nutre el conocimiento se expande la cultura y se preservan tradiciones que nos distinguen hoy como cubanos de pura cepa desde gran más elia maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana